¿Sabías qué? Así se ve una pintura ecológica a gran escala realizada en el campo por el artista francés Seypen, con el fin de difundir un mensaje lleno de optimismo. Aquí no puedes ver nada raro, pero si el video se coloca en cámara lenta, puedes observar una secuencia de eventos que en ciencia es conocida como cadena cinética. Este es un ejemplo claro de la palabra precisión, una grúa encendiendo un mechero. En una oportunidad le dijeron a Marilyn Monroe que solo se veía bonita gracias a sus vestidos caros, razón por la cual decidió hacer una sesión de fotos con un saco de papas.